Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Aquí mismo por YouTube, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo verlo gratis, pero antes suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y también por qué no comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan a la selección de México y también cuál es su pronóstico para este partido. Amigos este partido se jugará el día sábado 31 de julio, bastante temprano se jugará a las 6 de la mañana para que ustedes se programen y pongan sus alarmas y no se lo pierdan. México, como sabemos viene de vencer 3 a 0 a Sudáfrica en la tercera jornada del grupo A con goles de Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martín y ahora amigos se enfrentará a Corea del Sur en la siguiente ronda. El trío olímpico llega bastante motivado y ahora amigos buscará el triunfo que le permite el pase hasta la gran semifinal. Y bueno amigos el partido entre México y Corea del Sur podrá seguirlo por la señal en vivo de TUDN y también por Azteca Deportes y dará inicio a las 6 de la mañana. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado MarcaClaro como quiera aquí abajo en la caja de los comentarios te dejaré un enlace que te llevará directamente hasta ese video para que tú puedas verlo y disfrutar de ese partido totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios tu pronóstico y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!